Por suerte, en este vehículo no había nadie. Estaba estacionado en la avenida Universitaria, cuadra 69, en Comas. Pero se incendió cuando fue embestido por esta camioneta, conducido por Enrique Ochoa Figueroa, quien al parecer se habría quedado dormido al volante, por lo que no se percató que había un auto estacionado en el carril derecho. En la camioneta que provocó el accidente, viajaban cuatro personas. Sus ocupantes resultaron heridos. El vehículo incendiado había sufrido una falla mecánica, por lo que quedó estacionado. El vehículo sinestrado quedó convertido en chatarra. Los heridos fueron conducidos al hospital de Coyique.